Situación importante que impondría Chile en relación a los casos COVID-19. ¿Sabía usted que recientemente Chile se estaría uniendo a México y estaría recomendando el uso de las mascarillas en la parte académica? ¿Qué recomendaciones habría dado el Ministerio de Educación con relación a la vuelta a clases en Chile? ¿Podría Chile enfrentar nueva ola de contagios COVID-19? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación, a mediados de julio de 2023, expertos en Chile estarían recomendando la vuelta al uso de mascarillas con respecto al regreso a clases. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta en este video. Vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo, vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre Chile mantendría el uso obligatorio de mascarillas en la vuelta a clases. Un punto importante que nosotros debemos mencionar es que ya algunos países en Latinoamérica estarían tomando previsiones ante el incremento de casos COVID-19 que se estaría registrando. Inicialmente, México ya habría adoptado las medidas del uso de la mascarilla, sobre todo por lo que habría comunicado la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Ante ello se estaría sumando Chile. En una publicación que fue dada este 14 de julio de 2023, las autoridades en Chile habrían mencionado que se mantendría el uso obligatorio de la mascarilla con respecto a la vuelta a clases. En el contexto de regreso a clases que en la mayoría de las regiones se habría dado en Chile, el 17 de julio, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, habría recordado que para el inicio del segundo semestre se mantenga la obligatoriedad del uso de mascarillas al interior de las salas de clases en establecimientos educativos, lo cual se estaría extendiendo hasta el próximo 31 de agosto y que estaría buscando disminuir la propagación de enfermedades respiratorias en el interior de comunidades educativas y de esta forma resguardar la asistencia permanente de los estudiantes. El uso obligatorio de mascarillas en esta vuelta a clases es para niños, niñas, adolescentes desde los 5 años, desde primero básico y debe ser aplicado en lugares cerrados dentro de los establecimientos educativos, asimismo en las salas de clases, reuniones de apoderados o de profesores. En el caso de espacios abiertos, como son los recreos, su uso no es obligatorio, aunque sí recomendable. Por otra parte, el uso tampoco es obligatorio para aquellas personas que tienen condiciones de salud o enfermedades que pudieran complicarse con el uso de la mascarilla. En la educación, el uso de mascarilla en esta vuelta a clases sería obligatorio para los trabajadores de los niveles de sala cuna, medio y transición. El ministro de Educación habría indicado que ante el riesgo de propagación de enfermedades respiratorias cada uno de nosotros cumple un papel en el resguardo de nuestras comunidades. Queremos que las familias, los niños, niñas y adolescentes sepan que al usar una mascarilla están protegiendo a sus amigos, a los educadores y a sus familias. Por tanto, destacar que no solo es cuestión de cumplimiento sino también de responsabilidad y respeto para toda la comunidad educativa. Juntos podemos seguir construyendo ambientes educativos de cuidado para seguir reactivando la educación. Datos importantes que estaría mencionando Chile, lo cual se estaría extendiendo hasta el 31 de agosto de 2023. Según la publicación, hoy en día es muy importante que no solo México, sino también Chile estaría recomendando la vuelta al uso de las mascarillas. En Chile, el pasado 17 de julio de 2023 se habrían retomado las clases con respecto a la educación. Una situación que se habría recomendado sería el uso obligatorio sobre todo en lugares cerrados. Chile, al igual que México, estarían tomando medidas preventivas dado que COVID-19 no habría terminado y la amenaza seguiría latente. Una situación particular que se habría registrado en Chile sobre todo habría sido los casos de otras infecciones respiratorias como el virus incital respiratorio y sobre todo virus de la influenza. Por lo cual, el uso de las mascarillas no solo evitaría la propagación de COVID-19 sino también de otros virus respiratorios que nosotros debemos considerar. Ministerio de Educación habría recomendado que en Chile la vuelta a clase se dé con el uso obligatorio de mascarillas. Situación que se estaría extendiendo hasta este próximo 31 de agosto de 2023. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante a conocer con respecto a las medidas que estaría adoptando Chile. En una publicación que habría sido dada a mediados de julio el Ministerio de Educación habría indicado que se mantendría el uso obligatorio de las mascarillas con la vuelta a clases. En el contexto del regreso a clases en donde la mayoría de las regiones se habría dado el pasado 17 de julio de 2023 el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila habría recordado que para el inicio de este segundo semestre se mantenga la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el interior de las clases situación que se daría hasta este 31 de agosto de 2023. El uso obligatorio de las mascarillas en esta vuelta a clases sería para niños, niñas y adolescentes y es muy importante que en el caso de espacios abiertos el uso no sería obligatorio pero sí recomendable. El uso tampoco sería obligatorio para personas que tengan condiciones de salud o enfermedades que pudiesen complicarse con el uso de la mascarilla. Es muy importante que el Ministro de Educación Marco Antonio Ávila habría indicado que ante el riesgo de la propagación de enfermedades respiratorias cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en el resguardo de nuestras comunidades. El Ministro había mencionado que queremos que las familias, los niños, las niñas, los adolescentes sepan que al usar una mascarilla no solo estarían protegiendo a sus amigos sino también a sus educadores y sobre todo a sus familias. Es muy importante que la medida estaría instaurada en conjunto entre el Ministerio de Educación y se estaría extendiendo hasta este 31 de agosto 2023. Datos importantes que nosotros debemos conocer. México y Chile tomarían medidas preventivas frente al riesgo de nuevas zonas de contagios COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Gracias!